¡Hey amigos! Bienvenidos a las noticias de este viernes previo a Atomix Live número 77. Vamos con la información acerca de Namco y de Visceral Games. ¡Comenzamos! Visceral Games tiene muy claro que Tetspace podrá llegar a una de las portátiles este año. No hay nada seguro, pero no sería raro que en el futuro suceda. Ian Milham, director de arte para Tetspace 2, comentó que él y el estudio estarían encantados de llevar la serie de Tetspace a cualquiera de las dos plataformas de entretenimiento portátil, el 3DS y ahora el recién anunciado NGP o PSP 2. Lo que dejó muy claro es que no sería un port como tal, ya que siempre se han caracterizado por ofrecer aventuras nuevas con cada juego. Recuerdo que en alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con Steve Papuzis, productor ejecutivo de la serie, y en aquella conversación me dejó claro que están interesados en hacer algo para portátiles. Y ahora que se ha anunciado el PSP 2, será una fantástica oportunidad. Namco se aferra a seguir apoyando a la serie de Enslave. Enslave Odyssey to the West fue una de las grandes sorpresas del 2011. A pesar de ser un estupendo título, no vendió tantas copias como Namco hubiera esperado. Y aunque están orgullosos del recibimiento que tuvo la industria de jugadores, el futuro es incierto. Lee Kyrton, director de marketing para Namco, comentó que no se ha dicho nada sobre una posible secuela, pero que toman en cuenta lo dicho por la prensa y jugadores como base para poder ir más lejos con esta IP. Personalmente creo que Namco debe apostar por este juego. Si no lo jugaron, es una recomendación total de todo el staff. Ok amigos, hasta aquí yo con la información. Que tengan excelente fin de semana y nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!